En la colonia Santa Lucía, que la situación nuevamente, debido a la alerta roja, la lluvia, ha provocado que las autoridades, tanto de la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, Cruz Roja, también así como otros cuerpos de socorro, han llegado en horas de la madrugada hasta esta zona donde 250 familias son las que están, o 250 viviendas están en riesgo, han llegado a despertar a las personas con megáfonos, han sacado los megáfonos para despertarlas y para decirles salgan de sus casas, hay una situación de alarma y de alerta. Escuchemos las declaraciones de uno de los habitantes de esta zona, de la Santa Lucía, que nos ha hablado un poco de cómo está la situación en los albergues, también el ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil. Determinó que la zona está totalmente en riesgo y ya en sí necesitamos que la gente abandone, ya sea para el albergue o para otro lugar. Llamarlos a la conciencia y que también se puedan mover hacia este albergue, precisamente porque en este momento hay mucha lluvia y entonces puede generar condiciones adversas en ese lugar, lamentablemente. Bueno, a esta hora la Policía Nacional Civil, conjuntamente con la Fuerza Armada, están dándole cumplimiento a las instrucciones del Ministerio de Gobernación en lo que respecta al Comité de Protección Civil. Bueno, ahí estaban las declaraciones de parte de las autoridades que se han volcado esta madrugada para poder evitar tragedias y es que la situación es alarmante en este sector de la colonia Santa Lucía.